Vamos a recibir por acá a uno de los miembros del Consejo Municipal de Absoluta, el señor Belarquino Torres, que hará entrega del premio a la categoría Enfermera del Año. Pero esta categoría en premio, miren, a esas personas que sacrifican muchísimo. De verdad que ese trabajo de enfermero o de enfermera no es cosa fácil. Y es bueno dignificar ese trabajo. Con este premio que Belarquino Torres, miembro del Consejo Municipal de la Escuela Departamental de Sultana, hará entrega a la tecnóloga María Araceli González Polillo, de la Unidad de Salud del Patrio El Polillo. ¡Fuertes los aplausos! ¡Enfermera del Año 2017! En esta entrega del premio de nuestro orgullo subjetivo, edición número 9. Gracias a la Cámara de Créditos de Usura. A la Tecnóloga María Araceli González Polillo va a recibir su premio por acá. De manos del señor Belarquino Torres. Muy bien. Pueden pasar por acá. Con Belarquino si no está por acá, puede también pasar usted. Le cedemos los micrófonos en estos momentos. Muy buenas noches, tenga público. Y primeramente, darle gracias a Dios al Canal 61 por haberme otorgado esta categoría. Ha sido para mí una bendición porque quiero decirles algo. En mis 34 años de servicio, nunca había recibido un galardón como este. Me siento feliz, orgullosa de estar compartiendo este bello evento con todos ustedes. Y quiero enviarles un saludo bien especial a todos los presentes, a la teleaudiencia, a mis amigos, a mi familia, al personal de unidad de salud en Molino, que los quiero mucho. Y decirles que ser enfermera es más que una emoción. Es ciencia, es corazón, es fortaleza y humanidad. Que Dios te los bendiga. Gracias, Canal 61.